En el tema de lo que comenté respecto a la generación de una unidad de género que recepcione y le dé causa a las denuncias que se presenten en este Poder Legislativo, claro que hay comentarios que han permanecido en el anonimato. Lo que queremos es que salgan a la palestra, que realmente se atrevan a poner su denuncia, que este Poder Legislativo, a través de esa unidad de género, realmente acompañe el que podamos llevar a la denuncia y a la investigación correspondiente de estos hechos. ¡Gracias!